Música Ella si asesinó al violador es porque actuó en legítima defensa Mi delito fue defenderme del hombre que me violó Mi nombre es Roxana Ruiz Santiago Tengo 21 años de edad Soy originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca Tengo un hijo de 4 años y hace 7 llegué al municipio de Nizahualcoy Todos los días me levanto para poder salir adelante Las personas que me conocen saben que no tengo vicios y que me dedico a trabajar y a mi hijo Desde el día 8 de mayo se conocía con la mujer que puede tener la garancia con un cuerpo del otro y constatar Cuando los policías me detuvieron, les dije que sí lo había asesinado Pero que él me había violado Y yo solo quise defenderme Seguramente seré condenada por los delitos de homicidio simple Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó Solo tomé una cerveza En eso llegó muchacho Llegó cuando yo me estaba retirando Se ofreció a acompañarme a mi domicilio Insistió en que vivía muy lejos Que lo dejara quedarse a dormir Insistió tanto que me asusté Me dio miedo Me dio miedo Y por tonta Accedí Me acosté y pasados unos minutos se subió a mi cama Y me empezó a quitar la ropa Me golpeó Me violó Yo estaba en shock Solo quise defenderme Si yo no me hubiera defendido Sería una masa en la lista de desaparecidas o asesinadas Sería parte de una cifra Pero no Como me defendí Ahora todos me juzgan Sé que seré condenada por defender mi cuerpo Por defenderme como mujer Por haber castigado a mi agresor Por no haberme quedado callada Y por haber actuado Pido justicia para mí Y para todas aquellas mujeres que estamos presas Por haber cometido el peor delito Ser mujer Y aquí es donde también Ya de regreso en Código 7 Tocamos algunas fibras Que digamos son aún más frágiles Que ya nos hace pensar en otras situaciones Incluso que lamentablemente Es en el escenario En nuestro país Una cuestión ya de todos los días Y de un caso Tan conocido como el de Roxana Ruiz A quien se le dijo Sí, bueno, vas a poder llevar este proceso En libertad Pero no se descartaba Que ella pudiese ser De nueva cuenta detenida Entonces es todo un tema Esto que escuchamos Es la lectura de una carta Que ella escribió Y que se ha estado difundiendo Durante muchos meses en el país Porque como nuestros expertos Aquí en esta noche Juan Francisco Aguilar Hernández Y Marco Polo Mánez Alonso Han mencionado Llega un momento en el que Tú te defiendes, ok Pero eres detenido Y ella Ella definitivamente Estuvo también tras las rejas Entonces Estos temas son los más difíciles ¿Cómo vemos la capacitación en este sentido? ¿Cómo vemos a las autoridades La sensibilidad en estos casos? Sí, en definitiva es tristísimo Yo creo que no podemos negar a nadie El aumento en la violencia de género En la violencia feminicida Es un tema exactual Es el contexto en el que vivimos Y justamente es en este tipo de contextos En los que me refiero Que se deben fortalecer Las figuras de las presunciones legales En favor de las víctimas Imagínate una mujer que es víctima De un delito de esta naturaleza A la que se le obliga además A acreditar que actúa En legítima defensa Yo creo que Si Los agentes fiscales Los señores jueces de control Los jueces de distrito A nivel federal Y los abogados postulantes Por supuesto Debemos tener mucho más entrenamiento Y más sensibilidad Al momento de abordar Estos casos Creo que En definitiva Si por el momento La ley No nos da la amplitud O las herramientas Para poder Hacer una defensa Por lo menos Que sea al alcance De una víctima Que le permita Establecer Esa presunción Perdón Esa legítima defensa Durante la investigación Y que le pudiese Exonerar Desde un inicio ¿Verdad? Creo que Si por lo menos Tener la sensibilidad De que se agote Una verdadera investigación En torno a este tópico ¿Verdad? Es decir No hacer un prejuzgamiento De una persona Con mayor razón Tratándose En casos De violencia De género O violencia Feminicida Pero en casos En general Si explorar De oficio La posibilidad De que una persona Que alegue Esa legítima defensa Que la propia fiscalía Haga la investigación Y traiga Hacia la carpeta Pues toda la información Que pudiera corroborar Esta versión De quien alegue Esa legítima defensa En el caso De violencia De género O violencia Feminicida Creo que de entrada Tendrían que agotar Esta posibilidad Antes De ejercer Una acción penal En contra de una mujer Que en efecto En ese contexto Se haya defendido De una agresión De esta naturaleza ¿Y qué tanto Digamos que se mide La fuerza O las herramientas Que una persona Puede emplear Ahorita si se hablaba Ya de que era Un exceso También era lo que Mencionabas Juan Francisco Aguilar Que las mismas autoridades Toman en cuenta Pero yo me refiero A casos también Anteriores De algunos años Independientemente Del de Roxana Como de otro militar En retiro Que tratan De agredirle En su domicilio Y pues Él no ve Que el agresor Trae un cuchillo ¿No? Se le saca una pistola Y después Se lo llevan Y ahí es donde A través viene La gente Que se les sube La temperatura Y dicen O sea Permíteme ¿A poco tengo Que checar Qué arma traes O de qué forma Me vas a agredir Y para entonces Yo Ah ok Vamos entonces En igualdad De circunstancias ¿No? ¿Todavía Se analiza esto? ¿O sí se ha ido Digamos que Efectuando Se han logrado Algunas reformas Para modificarlo Esto pensando En las verdaderas víctimas? Sí A ver Hay que decirlo Como es Creo que nos falta Todavía mucho No nada más A los operadores Del sistema Sino como sociedad El tema De los Feminicidios De las agresiones Por cuestión De género Este Vamos Se debe Fortalecer Como Lo menciona El presidente Marco Se debe fortalecer El tema De las presunciones Y creo yo que Hablando Ya en lo particular Si nos vamos Con Este delito Tan sensible Que hoy San Luis Potosí No es ajeno A eso Sino que ha ido En aumento Este tipo De delitos Creo yo que La fiscalía Para no poder A la mera hora Equivocarse Cuando llega a haber Un tema De excluyente responsabilidad Y Dejarle toda la carga A la persona Que crea Que tenga La excluyente responsabilidad Creo que debe De echar a andar El aparato De investigación Lo más rápido Para que pueda Tener los datos De prueba De manera En un tiempo Inmediato Cuando se Trata de Hacer valer Una excluyente responsabilidad Ojalá Eso Definitivamente Está en la cancha De la fiscalía Para que no No tener a la mera hora Mujeres Que En un inicio Ellas Iban a ser Las víctimas O fueron las víctimas Y que accionaron Por este Por ese mismo Hecho Este Que se encuentren Detenidas Meses Y que Como lo vimos Ahorita en el video Que inclusive Este Tengan menores Porque ya hablamos Inclusive De otras cosas Que ni siquiera Este mal programa Como tal Pero hablamos De otras cosas Que si Bueno Si existe un menor Y la persona No 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 tiene una pareja No existe No vive El papá Del menor Y no hay familiares Pues a la menor Ahí va a ir Al DIF Entonces a veces Se ocasiona Mucho más daño Creo yo que el Estado Y en este caso La Fiscalía Cuando se trate De hacer Valer La excluyente Responsabilidad Y sobre todo Lo pongo Mucho Mucho En claro Este Sobre todo En los delitos Por cuestión De género De feminicidio Tiene que Echar a andar El aparato De investigación Para que no se pueda Cometer a la menor Una injusticia Y después de meses Decir Ah efectivamente Fue legítima defensa Pero Los meses Que estuviste detenida Y el daño Que ocasionó Este no No hay reparación Como tal Y en San Luis Potosí Ahorita ya se comentaba Al respecto Un poco Digo de parte De ambos Pero como nos encontramos Si hacemos una medición Con el resto De las entidades Se ha abordado Un poco más El tema aquí Y también En cuanto a los incidentes Que hay en esta materia Marco Mira San Luis Potosí Realmente tiene Su código penal Homologado Con el resto De las entidades Y con el código penal Federal Esta última reforma Que hace unos momentos Platicaba De 2017 Que es la que agrega Estos dos párrafos Donde se habla De la presunción De legítima defensa Cuando se allana Un domicilio O la habitación Habitación habitual De una persona O que en ese contexto Se puede detectar Un riesgo Para la vida O la integridad A nivel local Creo que el tratamiento Ha sido en realidad El mismo Que se ha dado A nivel federal A nivel de las entidades Federativas Es decir Los casos Siguen el mismo curso La persona Que actúa Bajo el concepto De legítima defensa Es detenida Y se le obliga A esta actividad De demostración Esto ocurre En todos lados Me ha tocado Ir a postular A otros estados Y realmente El tratamiento Es el mismo Y es una cuestión Lógica Si lo percibimos Como lo decía El diputado Juan Francisco De que la policía Tiene la obligación De detener En la flagrancia Porque no pueden Ellos decidir Que circunstancia Prevalece En ese momento Pero yo quiero Partir de lo siguiente Tenemos por cierto Que el código penal En lo particular No es un instrumento De represión Es un instrumento De tutela De derechos Y de De poner límites Al poder estatal En favor De los ciudadanos Creo que partiendo De esta circunstancia No tendríamos Que ver Ese código penal Como un instrumento Represivo Sino que en verdad Tutelen los derechos De las víctimas Y es donde me refiero Que se debe ampliar Estas hipótesis De presunción Para cualquier persona Víctima Que pudiera haber Estado en esta hipótesis Tenga El apoyo del estado El apoyo De la fiscalía Para acreditar Estas circunstancias De legítima defensa Y pues Evitar a toda costa Creo que sería Mucho Más preferible Y bueno Esto podrá generar Algún debate Pero creo que es Mucho 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 Más Mucho mejor Y más preferible Que una persona Culpable Se encuentre libre A que un inocente Se encuentre detenido Y procesado En un penal Creo que será muy triste Que una víctima Después de ser víctima La procesemos Como Estado La obliguemos A llevar un proceso De verdad Aunque suene Suene extremo Este tema Creo que nuestro sistema Está diseñado Para evitar Este tipo De riesgos Es preferible Que un culpable Este fuera A que un inocente Este detenido Y tendremos Un poco más Muchas gracias Por supuesto A Marco Pueblo Méndez Alonso Y a Juan Francisco Aguilar Hernández Estamos por cerrar Código 7 Vamos a nuestro bloque De conclusiones Después de la pausa No le campes